¿Qué pasó? ¿No andamos? ¿Me morí? ¿De qué ver? ¡Pablo! ¡Ven! ¡Estamos acá! Padre Ven y únete a nosotros en la próxima vida ¿Qué onda? Ya me morí Acá andamos en Pandora Acá andamos con mi morra Muertos Ya andamos muertos, felices Ah, nuestro bebé Y los queremos mucho Lamentablemente ya nos morimos Familia feliz en el cielo Puto niño Vuelvete Cara de ataque Determinación fuerte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!